¡Ay, ay, ay! No sé lo que me pasa cuando yo me meto en reba Ay, no sé lo que me pasa cuando yo me meto en reba Me da vuelta la cabeza, lo que quiero es una jeba Me da vuelta la cabeza, lo que quiero es una jeba Ay, no sé lo que me pasa cuando me estoy encendiendo No sé lo que me pasa cuando me estoy encendiendo Que comienzo bien temprano, termino amaneciendo Comienzo bien temprano, termino amaneciendo Déjate de esa cuestión, fíjate que te están viendo Déjate de esa cuestión, fíjate que te están viendo Andy, pásame mi ron, prefiero seguir bebiendo Andy, pásame mi ron, prefiero seguir bebiendo Esa loquera, que se me pega Que se me pega, esa loquera Esa loquera, que se me pega Y a todo el mundo, que viene y llega Esa loquera, que se me pega Que se me pega, esa loquera Y esa loquera, que se me pega Si usted supiera, que se me pega ¡Adiós! Esa loquera, que se me pega Que se me pega Esa loquera Esa loquera, que yo le traigo Para que baile y beba carajo Esa loquera, que se me pega Que se me pega Esa loquera Si es mi loquera, que se me pega Si usted supiera, que se me pega Esa loquera, que se me pega Que se me pega Esa loquera Yo siempre ando Con mi botella Si usted supiera, que se me pega Ay, que loquera Esa loquera, que se me pega Que se me pega Esa loquera Si esa loquera Que se me pega Que se me pega Esa loquera Esa loquera Gracias por ver el video.